Y esta es la trupe de la Anacónica El conejo de Chonita es un animal travieso Se levanta muy temprano y se mira en el espejo El conejo de Chonita es un animal travieso Se levanta muy temprano y se mira en el espejo Que gordo y peludo está Por eso todos lo miran y se lo quieren comprar No importa lo que ella pida Que gordo y peludo está Por eso todos lo miran y se lo quieren comprar No importa lo que ella pida Doña Chonita es un conejito Yo se lo quiero comprar no importa que sea negrito Doña Chonita es un conejito Yo se lo quiero comprar no importa que sea negrito Chonita es un conejito para gozar Así Chonita muy preocupada tapa bien su conejito Pero la gente malvada le grita cada ratito Doña Chonita muy preocupada Chonita muy preocupada tapa bien su conejito Pero la gente malvada le grita cada ratito Doña Chonita su conejito Yo se lo quiero comprar no importa que sea negrito Doña Chonita su conejito Yo se lo quiero comprar no importa que sea negrito Chonita su conejito